Hola, en el vídeo de hoy, bueno, aunque los he grabado todos el mismo día, por lo menos estos de iniciación, en el vídeo de hoy vamos a hacer una pieza que se llama Lightly Rao, que es una pieza tradicional alemana, aunque el título está en inglés, no me atrevo a pronunciarlo en alemán, lo tenéis puesto en la partitura, que aparecerá en vuestras pantallas, una pieza tradicional alemana del siglo XIX. He escogido esta pieza, y la escojo siempre porque, bueno, os contaba que el pito pastoril, la escala empieza en el Re, con el Fa sostenido, Do sostenido y Re arriba. Vale, pues esta pieza tiene el Do natural. Me es muy útil esta pieza porque, claro, te vienen los niños, las niñas del colegio, y que tocan la flauta, y algunos muy bien, otros no tan bien, pero bueno, suele ser una ayuda, suele ser una ayuda. Y te vienen, claro, con el Do, el Do te lo vienen haciendo así, y el Re así. El Re ya no queda más remedio que hacerlo abierto. Pero el Do, claro, tú les explicas que existe el Do, el Do natural y el Do sostenido. Y les haces hacer los pasos desde el Do natural al Do sostenido y al Re natural, para ver los semitonos. Y lo entienden perfectamente. Entonces, bueno, con esta pieza, Lightly Row, que es muy conocida, y ellos normalmente la suelen conocer, y aparte si no la conocen, pues la buscan rápidamente hoy en día en internet y se la pueden escuchar, vamos a trabajar un poquito más lo de articular con la sílaba Tu, ¿vale? Entonces, os voy a tocar la pieza entera, ¿vale? Y si tenéis dudas me preguntáis. No, imposible, pero bueno, eso es en clase. No, imposible, pero bueno, eso es en clase. No, imposible, pero bueno, eso es en clase. El carácter de la pieza es alegre, entonces no pasa nada por hacerlo todo muy, muy, muy cortadito. Es más, le viene bien a la propia pieza ese carácter cortado y alegre, ¿vale? Bueno, pues nada más. Adiós.